No he indicado el primero, porque antes de la policía no he encontrado, pero no he encontrado. ¿Están más o menos por orden de distancia o no? ¿Están por orden de situación? ¿Qué? ¿Esta caja? ¿Lo planteéis como queráis? Eso ya veréis cuál está más lento. ¿Vale? 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 ¿Qué haces? ¿Cómo le digo yo que me está bien? ¿Qué tal no se me duele? 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 ¿También es? ¿Pau? ¿No? ¿Este ha ido todo? ¡Ey! ¡Papo! ¡Lo que os habéis perdido!